¡Hola chicos! Hoy vamos a preparar una receta muy saludable Vamos a preparar pescado blanco con patatas y salsa de tomate Los ingredientes que vamos a necesitar son 800 gramos de patatas cortadas 3 gramos de aceite de oliva 6 rodajas de pescado blanco 2 cucharaditas de sal 150 gramos de cebolla cortada en cuartos 100 gramos de zanahoria 1 diente de ajo 50 gramos de vino blanco 4 tomates cortados en dos 1 pizca de pimienta negra Y por último 100 gramos de agua El primer paso sería poner en el vaso los siguientes ingredientes La cebolla El ajo La zanahoria El aceite El vino blanco El vino blanco es opcional pero recomiendo que lo añadís porque le va a dar un sabor muy bueno Los tomates Una pizca de pimienta Una pizca de pimienta La sal Que va a ir a gustos Unas dos cucharaditas más o menos Y el agua Y vamos a darle turba unas tres veces más o menos Vamos a ver si se ha quedado bien triturado Sí, se ha quedado muy bien Seguidamente vamos a utilizar los recipientes para cocinar al vapor Pero solamente en este caso vamos a utilizar la bandeja más honda para poner las patatas Reservamos la bandeja plana para luego poner el pescado Entonces vamos a echarle un poquito de sal y aceite a las patatas Importante, hay que dejar huecos entre las patatas para que deje pasar el vapor Ponemos la tapa Entonces vamos a programar 18 minutos Temperatura SF Velocidad 1 El último paso sería añadir el pescado encima de las patatas Para ello vamos a quitar la tapa Y lo haríamos de esta forma Para que no nos pegue todo el vapor en la cara Ya que estaría, está muy caliente Entonces añadimos el pescado Que ya habremos previamente echado aceite y sal Y lo tapamos Y vamos a programar 15 minutos 15 minutos Temperatura SF Velocidad 1 Ya tenemos listo nuestro pescado blanco con salsa de tomate y patatas Mirad que pinta más buena tiene Esperemos que os haya gustado este vídeo Y si es así, dadnos un like Suscribiros al canal Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego